¡Hole! ¡Hola! No sé, es que ahora, coño, que va muy raro esto. Pero dígate que me estamos haciendo fotos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué guay! Es mi primer directo en TikTok. ¿Te voy a buscar por aquí? Vamos a esperar a que venga gente. Sí, porque aún no nos da... Porque, ¿qué vamos a hacer? Me acaban de llegar las muñecas y las vamos a abrir. ¡Hostia, qué fuerte! ¡No la cogiste en vivo! Este tú eres tonto, ¿qué te pasa? Y vamos a abrir las muñequitas. Que tengo muchas ganas. Donnie es el primero que ha comentado. ¡Hola a tu madre! ¡No quiero con la cabeza! ¿Ya ha puesto madre? No, ella tiene que poner, pero no sabe cómo poner. Venga, te mando una ropa. No, no, señor. Ah, no puedo, no puedo. Hombre, tiene que tener... Mira, va a ver en la segunda. Hola, desde tu lado. Mira, veo y todo desde el ego. ¿Esto es un milagro? La Rosa ha entrado. ¿Qué? Porque pone Rosa, se ha unido. Ah, sí. Bueno, puede ser. Hola, Rosa. ¡Ay, soy el 1 del 6! ¡Ve por un 1! Sí. Al lado de mi nombre, por el Mr. Damiacosti, por un 1. Que soy el 1 del 6, la va a ver el 2. Ah, mira. Soy un máquina, tío. David Sánchez se ha unido. Hola, mamá. Hola, Rosa. Rosa, te ha puesto Rosa. Hola. Pues mira, me han llegado muñecas. Y todavía no las he abierto porque quería abrirla aquí en directo con la gente. ¿Qué pone? Ah, vale. Cuéntanos más que... Ah, vale. Hola, guapa. Pues como no me decís nada, que es lo que pone la gente, por lo tanto que leo yo. Fíjate tú, yo, que no veo de lejos, para ver esas letritas ahí en el móvil, tengo que enfocar mi visión. Te parece a tu hermano, pues el otro. ¿Qué? ¿Te parece a tu hermano? Te parece a tu hermano. Eres tonto. ¿Cómo puedes hacer? Me voy a llevar. Me voy a llevar todo el directo diciendo la mierda. Tú eres tonto. Tú eres tonto. Tú eres tonto. Te está gustando la live. Ah, sí. Tú no lo sabías. Te posicionas en... Eso no lo sabías tú. Te posicionas en el vídeo. Pues mira. Es para que ahora no me gane el número uno. Pues estas muñecas me han llegado de Amazon, pero de Estados Unidos, que tengo que contaros de que yo me las pedí allí porque no estaban las muñecas aquí. Y cuando me las pedí, a los dos, tres días, las pusieron aquí y dije, ¡y anda! No me ha gustado, guapa. Bueno, te has faltado a ver el show. Se canceló el pedido. Ah, bueno, es verdad. Esa es otra historia. Las compramos, se canceló el pedido. Tuve que esperar el día siguiente. Yo toda la noche sin dormir porque no creía que... O sea, que me habían quitado un dinero y me faltaba otro dinero. Bueno, un espectáculo. Pero bueno, al final lo solucionamos rápido. Así que vamos a abrir primero la cajita chiquitita, ¿no? The small one, porque viene a leer en inglés. Así que vamos a abrir primero la pequeñita, vamos a echar a la grande para allá. Y vamos a abrir primero la pequeñita. Está haciendo un making of the unboxing. Sí, él tiene que salir en todos los planos. No, aquí no salgo. Aquí no, bueno, de momento. ¿Quiere que salga? Pero se avecina. Estoy lavándolo en el unboxing porque como lo dice, no sé qué ha guardado. Aquí hay que salir por dos. Pues, no, se acaba de guapa. No, es mía. Y bueno, vamos a... Acerté la cintita de... Un montón de plástico y papeles. Y aquí está la monja. ¿Vale? ¡Ay, qué bonita es! Vamos a tirar la caja que nos tiré para acá. ¡Ay, qué bonita es! Mira. ¡Tin, tin, tin, tin! Es preciosa. Yo la quiero. Pero es mía. Bueno. De momento. Es muy bonita. Y de momento no le veo fallo a ninguno. Pero de todas maneras, ya sabéis. Que aunque tenga fallito, yo la quiero porque es mi muñeca y es la que me ha tocado. Es mi life. Así que ya. Esta es mi muñeca. Esta es una de las que he comprado. Es preciosa. Es una Shadow High. Y se llama Sway. Sway en extra. Será Sway, ¿no? Sway. Sway, Sway esta. A mí me debo porque después se me olvidan los nombres. Yo la voy llamando como a mí me parece. Esta, por ejemplo, yo desde que la vi la llamo extraterrestre. O sea que... Solo tiene un conjunto. Sí. Esta solo viene con un conjunto. Viene con algunas piecitas para hacer fotos y eso. Con el ordenador. La acabo perdiendo. Pero bueno. Yo prefiero, la verdad, prefiero que venga con el segundo conjunto. De aquí lo estoy diciendo ya. Prefiero que venga con el segundo conjunto. ¿Por qué? Porque me incita a comprarme una segunda ruñeca que esté desnuda para aprender conjuntito. Como he hecho todos estos días. Te venía las persas. Las persas sí que entran. Sí, pero yo las persas para que las quiera. A mi percero. Yo las persas no las quiero para nada. Tengo un montón. El percero. ¿De qué conocerá la percera, no? Pues... Tiene de esos filamentos de brillito en el pelo. No me acuerdo cómo se llama exactamente el nombre de los pelitos esos, pero sí tiene... Tiene pelitos de estos de colores. A ver, vamos a acercar la mano, vamos a quitar esta caja. Tiene como pelitos así de colores. ¿Se ve bien? ¿Estás aquí, hola, Domi? Sí, estoy mirando. Sí se ve. ¿Ves? Sí que se ve. Se ve el de los moñitos, no, pero el de abajo sí se ve. Que brilla. Todo eso que brilla es el pelo de plástico, que no me acuerdo cómo se llama. Que es súper bonita, ¿eh? No, esta muñeca no se la puede hacer igual guas. Bueno. Vamos a dejarla aquí. Y vamos a abrir la otra caja grande. La has dejado fuera de tu banda la muñeca. Sí, y ahora la pongo, la has buscado toda junta. Es que mi hermana me está grabando por allí. Bueno, vamos a abrir la segunda cajita. Y aquí vienen dos muñequitas. Y también viene... Mira, ni me veo yo. Y viene un montón de cosas. Y vamos a sacar la muñeca. A ver cuál vamos a sacar primero. ¿Ya tenés la colección? ¡Ay, sí! Es que es preciosa. Uy, tiene unos cueros gorditos como yo. Ay, me gusta porque tiene la cara así muy redondita y gordita. Como yo. Ay, me encanta el vestido. A ver. El vestido es súper bonito. Tiene como... Tiene como de esto... Mira, todo el vídeo que lo te gusta porque tiene como... ¿Brillibri? Sí, sí. Y me encantan las Braille. ¿Las qué? Las 30. Ah, sí. Que son de diferentes colores. En la foto no se me dice nada. Es súper bonita. Es súper bonita. Esta es otra de la misma colección que la anterior. Y bueno. Es que es preciosa. Mira. La voy a acercar para ver si podéis ver el brillito del trajecito. Ay, me encanta el lema de la muñeca. ¿Se ve el brillito del trajecito? Sí. Es que es muy bonita. Y pues se llama Monique Verbena. Y le diría el título de la colección, ¿cómo se llama? ¿La querida? Sí. Es que yo leyendo en inglés soy impréciente hablando en inglés también. Pero vamos, pone algo de Let Your True Color Shine. ¿La leo bien? ¿A que sí? ¿Qué significa? Creía que me iba a quedar en pochotro, pero no. ¿Se le significa algo de tu... No sé, algo de tu color. Deja que tu color es verdadero, Freddy. Ajá, a ver, algo de eso. ¿La leo bien? ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué? Lo lo leí estupendamente. Me encanta porque tiene la frase diferente color. En la foto parecía que eran todas negras y lilas. Y es que es preciosa. Me encanta el brillito del trajecito. Ahora me quedo comprando una para soltar el acento. No, que está preciosa, sí. Y bueno, tampoco viene con el segundo conjunto. Cosa que no me gusta. Yo quiero el segundo conjuntito. Aquí me falta otro conjuntito. Para yo comprarme una muñeca después de segunda mano desnuda. Por vinte, por cualapó, por donde sea, para ponerle el otro conjunto. Bueno, va a tener un smartphone para hacerle fotos. Yo es que la verdad es que yo las piecitas no las quiero para nada. Porque las piecitas me pierden y me ocupan espacio. Y yo no, yo no le hago fotos con esto. A mí no. Aquí falta tu muñeca. Es que es súper preciosa. El smartphone y la funda del smartphone. Oh, qué bonita. Es que es súper preciosa. Vamos, que le faltan 300 likes a ver a Gofi para llegar a los 2.000 likes. Y bueno, no le veo ningún fallo, la verdad. La veo perfecta. No le veo ningún fallo. De todas maneras, ya sabéis que yo, aunque tenga un fallito, cualquier cosa, yo me la quedo. Me la quedo porque es mi muñeca, es la que me ha tocado y yo la quiero, la quiero y la quiero. ¿Vale? Bueno, vamos a ponerla aquí al lado y vamos a enseñar la otra que es la otra que he comprado. Bueno, esta caja ya no nos sirve para nada. Y es preciosa también. Es que es súper bonita. Esta va de negro como yo. Esta se parece más. Ay, ay, me encanta porque es súper preciosa. Y se llama Reina Glish. ¿Crum? ¿Crum? Bueno, no sé. Ay, qué guay, pero es que es la tela que cae por los lados. Ah, bueno, la voy a enseñar ya porque, mira, es que es súper bonita. Me encanta. Tiene un micrófono. Mira por la llamanada de la otra. Es que es súper bonita, ¿eh? Es muy, muy bonita, me gusta. Y tampoco le veo fallo a ninguno, pero de todas maneras ya sabéis que no, que... Que yo me la quedo, que da igual el fallito que tenga. Si tienes un vaso de color por un falce. Sí, es que yo lo soluciono todo rápido. Pero no, que es muy bonito. Me encantan los pendientes. No sé qué son, pero me gustan. Hola. Si vas a tirar la caja, me dejan la parte. Es que es preciosa. ¿Vale? Es que es preciosa, preciosa. Mira, para que lo veáis, lo del vestido a la tela, cae por aquí, por un ladito. Y es súper bonita. Es que es bonita. Yo me pongo a mirar las cinco cuando las puedo ver aquí, ¿sabes? Es súper bonita. No me digáis que no, porque es súper bonita. Y, ah, mira, por atrás tiene la forma de los pendientes que es. Pues te he dicho que me deje la cajita si no la viene. ¿Por qué? Yo de atrás lo recorto. Pero mira, cada una es distinta. ¿Puedes hacer como un de estos? Sí, yo algunas las recorto y lo pego. Claro. ¿Ve? ¿Puedes hacer un cuadro, un chético con las tres? Mira, pues estas son... A ver, a ver cómo pongo las muñecas para que salgan algo. Yo qué sé. Las tres... Uy, no se ven. A ver. Así, a ver, a ver, a ver. Uy, uy. Bueno, la ponemos así, un poquito, un poquito. Es que no sé cómo ponerla para que se vea. Bueno, vale. Así. Nada, que no te ves tú. Pues estas son las tres muñecas que me ha llegado, que me he comprado. Es que son todas súper bonitas. Estas estaba deseando que me llegara. Es que he visto un montón de gente con esta muñeca por ti, tú. Y yo decía, no, a ver si llega la mía, a ver si llega la mía. Y después con esta, igual. Y decía, a ver si llega, a ver si llega. Y bueno, pues mira, ya las tengo aquí. Hombre, prometo vídeo seguro sacándola de la caja, porque yo en la caja no la voy a dejar, en la caja yo no la quiero para nada. Bueno, esta sí que la voy a recortar, la voy a recortar a parte de atrás. Voy a hacer un tréstico con los tres fotos. Pues cuidadito, sí, y lo pongo así, a ver si te atrevié a dar la vuelta. ¿Se ha ido? Vuelta, vuelta. Vale. Vean las cajas por detrás, son chulísimas. Entonces las cajas, lo que voy a hacer es recortarlas, y a ver si las puedo pegar en algún sitio todas juntas. Te faltan tres, para tenerlas todas. Sí, faltan otras tres. Bueno, cuatro con el... Falta la murallita esta, que bueno, creo que esta era también, porque sí que es verdad que al principio se veía un poco rara la muñeca. Pero he visto unas pocas ya fuera de la caja y vestía y tal, y aquí queda muy mona. Y cuál, cuál, y esta, esta también es muy chula, que seguro que también me la terminaré pillando. Y este me la acabaré comprando yo. Y este, pues al final se lo habrá comprado mi hermano. Yo no compro muñecos, ¿vale? Yo solo compro muñecas. Y de las colecciones, por ejemplo, las otras que tuvimos de la Shadow High, ¿te acuerdas? La primera colección que compramos de Shadow High, la compramos entera. Yo compré todas las muñecas. Y mi hermano, pues, se quedó con él. Y mi hermano se compró el muñeco. Así que lo tenemos todo, pero en diferentes casas. Aquí se quedó el muñeco y yo me llevo las muñecas. Y, por ejemplo, a Luna, las tengo repetidas. Las tengo repetidas, pero tengo dos veces. Y hay, bueno, otras tengo más muñecas repetidas. Pero bueno. Pero cuando me gustan tanto, pues las cambio de ropita y eso. Bueno, pues nada. Gracias a la gente que ha estado aquí con nosotros abriendo las muñecas en directo. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chaito, bye.